Un fuerte vendaval que se presentó en las horas de la madrugada en el municipio de Arauca, derribó dos árboles en el parque La Jirafa. Los árboles sólo causaron daño al parque. Sí, mire, esta mañana a las cinco y media pasé por acá a llevar a mi hijo al colegio y resulta que lo que miro, observo acá es que estos árboles se fueron a tierra. Entonces, son dos árboles grandes que, mejor dicho, afortunadamente se fueron hacia la parte de allá y no cayeron encima de las casas, pero árboles que le afectó las raíces y fue un vendaval muy fuerte porque se los llevó a todos dos para el suelo. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Américas, José Manuel Garrido, dijo que de inmediato llamaron al Cuerpo de Bomberos para que atendiera la emergencia. Ya estuve en Bomberos, hice la gestión. Ahorita a las ocho me acabaron de llamar el comandante bombero que ya había hecho una gestión por el lado de Encerpa porque ellos manifestaron que iban a ver qué gestión hacían por el lado de allá de Encerpa. Pero ya me comunicaron ahorita que sí, que ya los de Encerpa vienen a hacer la joda de los árboles, a cortar el árbol. Y pues lo que se puede hacer acá con la comunidad, yo estoy pendiente acá como presidente del barrio, que fue lo primero que hice, estar pendiente acá de esto. También la empresa de alumbrado público acudió al llamado de la comunidad para inspeccionar si se causó algún daño en la red. Estamos en espera de que lleguen los de mar a hacer la corta ya de los árboles para ver qué daño afectó también, porque los de la alumbrado público están acá observando también a ver qué afectaciones hubieron en las redes. Hubo afectación en las redes de Movistar, de la alumbrado pública, pues todavía no se sabe. Pues vamos a esperar a ver qué dicen los técnicos. El líder comuna le aseguró que estos árboles del Parque La Jirafa ya habían cumplido con su ciclo. Yo tengo acá en este barrio más de 25 años de vivir acá y los conozco ya, estaban bastante grandes ya. Entonces es un poco de tiempo lo que tienen estos árboles acá en este Parque La Jirafa. La empresa de servicios públicos Arauca en Serpa acudió al llamado de la comunidad para podar los árboles y despejar el Parque La Jirafa. ¡Suscríbete al canal!